Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y os traigo una guía para conseguir un material que vais a necesitar sobre todo para mejorar personajes como por ejemplo Diluc ¿Vale? Vais a necesitar este material ¿Y cuál es este material? Que es digamos un poquito difícil ¿Vale? Bueno, un poquito difícil de conseguir, la verdad que es ¿Vale? Entonces os voy a enseñar concretamente el material que es ¿Vale? Son las insignias de recluta ¿Vale? Como sabéis tenemos insignias de cuervo que conseguimos al matar a los que son los bandidos ¿Vale? Pero luego tenemos insignias de recluta Las insignias de recluta son insignias que vamos a conseguir por derrotar a enemigos Fatui Y no a los enemigos Fatui como tales, sino a los enemigos tochos ¿Vale? Os voy a enseñar algunas de las ubicaciones donde vais a encontrar estos enemigos Además deciros que la primera vez que los derrotéis os van a dar una a cada uno Y a partir de la segunda vez os van a dar de dos en dos, lo cual os va a rentar muchísimo Estas ubicaciones donde vais a encontrar a estos enemigos que os voy a poner ¡Pum! Vais a tener ahora mismo un clip viendo que tipos de enemigos y la manera de derrotarlos Os voy a explicar también la manera más fácil de derrotarlos para que lo consigáis ¿Vale? La primera ubicación la encontramos aquí ¿Vale? En lo que es el paso del Inju tenemos aquí a los tres primeros enemigos Luego tenemos otra ubicación ¿Vale? Concretamente en la zona de aquí ¿Vale? Concretamente en esta zona que encima hay un teletransporte aquí cerca Pues encontramos aquí la siguiente ¿Vale? Y luego una de las otras donde aparece es concretamente aquí ¿Vale? Concretamente en esta zona vamos a tener enemigos Tanto aquí arriba como en la parte de aquí abajo ¿Vale? Estos enemigos pueden ser de varios tipos Por una parte vamos a encontrar como estáis viendo ahora mismo Lo que es el electro ¿Vale? Que es uno con mazo que hace bastante daño O sea, hace mucho daño Y por lo tanto es mejor que esquivéis los golpes Luego tenemos como veis al gordo ¿Vale? Que es básicamente puede ser de crío de agua El cual os recomiendo que le matéis el primero ¿Por qué? Básicamente porque cura ¿Vale? Por lo tanto si no le matáis el primero va a estar curando a los otros que hagáis daño Y van a ser inmortales Por lo tanto siempre ir primero a por el de crío o el de agua Que es el que va a curar Le matáis rápidamente y así pues evitáis que los otros se curen Y luego como veis además bueno había aparecido por ahí uno que era de pyro ¿Vale? Que son tiradores de pyro Que la verdad es que hacen bastante daño si te llegan a disparar Pero son bastante fáciles de matar Y luego por ejemplo que en este caso pues no me ha parecido Hay otro que es un tirador de geo Un tirador de geo que va con un bastón El cual es bastante inútil ¿Vale? Básicamente porque en cuanto le quitas el escudo que tiene de geo Se queda quieto, se queda así como parado ¿Vale? Y puedes hacerle daño mientras que se regenera el escudo Y puedes reventarle tranquilamente sin que él siquiera te intente hacer nada O sea está bastante fácil matarle Pero como digo lo mejor es que lo que hagáis será matar al de crío o al de agua Para evitar que cura a los demás Le matáis Obviamente la forma más fácil de matarle es matándole por detrás O sea haciendole daño por detrás en el generador de salud Le quitáis muchísima más vida además de quitándole el escudo Luego ir a por el de electro porque aunque se le quite la vida rápido Hace muchísimo daño ¿Vale? Lo compensa así Y luego ir a por los tiradores Que obviamente lo más recomendable es que les quitéis el escudo Para que se queden quietos y le podáis reventar Obviamente utilizando un elemento que les impacte mucho O sea si es por ejemplo Pyro No utilicéis Pyro Utilizar por ejemplo Hielo o Electro para hacerles mucho más daño Y como veis cuando recogemos el cadáver Pues nos dan dos insignias de recluta que nos vienen muy bien Y esto son las... Está básicamente lo que quiero hacer este vídeo Para que sepáis las ubicaciones, los enemigos Y la manera más fácil de enfrentarlos y de derrotarlos Porque a veces pues os ponéis a matar y decís Oye es que le mato y no se le regenera la vida Pues eso, matar primero como digo Al de Aqua o al de Crío que son los que curan Luego al de Electro Y luego a los tiradores tanto de Geo como de Pyro Espero que os haya gustado este vídeo Si ya sabéis dejar un monitor ahí Suscribiros al canal Activa la campanita Yo espero de verdad que os haya gustado el vídeo Si tenéis alguno de ellos déjamelo en los comentarios Yo me despido y nos vemos en la próxima Chao, chao